¿Qué es la música? Inicio en la música espontáneamente, desde siempre. Mi papá es artista, es músico, entonces siempre fue como parte normal, natural de la vida. Y ahí me di cuenta que quería ser cantante y me fui a la Universidad de Chile y me matricule en una carrera que se llama Teoría de la Música. Y ahí empecé a estudiar y tiempo después me di cuenta que más que música clásica era pop lo que quería ser. No puedo hablar por ti, no sería honesto. Quiero que puedas distinguir dónde está el riesgo, dónde la insensatez. Oigo palabras que al sufrir buscan pretextos que no se atreven a decir. ¿Dónde está el juicio, dónde la estupidez? Sin conclusión, ni reacción, ni experimento, no vale abandonar salir corriendo. Los días comienzan a ser más lentos, nunca van a nochecer. Mientras sigamos escapándonos del tiempo, saltando precipicios y cayendo. Vacíos y livianos, sin esfuerzo, en los brazos de quién me pudiera defender. No tengo miedo de insistir, no me detengo de lo que huilo al intuir. No es necesario, no hay peligro en vivir. Aunque la multitud no se va a ir del pensamiento. Siempre queriendo conseguir, prohibir el rezo y el descanso al dormir. Sin conclusión, ni reacción, ni experimento, no vale abandonar salir corriendo. Los días comienzan a ser más lentos, nunca van a nochecer. Mientras sigamos escapándonos del tiempo, saltando precipicios y cayendo. Vacíos y livianos, sin esfuerzo, en los brazos de quién. Sin conclusión, ni reacción, ni experimento, no vale abandonar salir corriendo. Los días comienzan a ser más lentos, nunca van a nochecer. Mientras sigamos escapándonos del tiempo, saltando precipicios y cayendo. Vacíos y livianos, sin esfuerzo, en los brazos de quién te pudiera defender. Hola, yo soy Mariel y le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que están viendo Switch TV. Me muevo con ella.